segunda teoría de observación indica que el ganoderma lucidon apoya el cuerpo y éste se encarga de sus propios problemas de salud recordemos que tu cuerpo es el mejor doctor y como todo doctor requiere instrumentación o herramientas es aquí donde entra a jugar el ganoderma el ganoderma es el encargado de darle las herramientas a este doctor para que éste pueda hacer bien su trabajo es necesario aclarar que el ganoderma no es un medicamento milagroso que lo cura todo como quizás algunas personas afirman el ganoderma simplemente ayuda al cuerpo a vencer las enfermedades de manera más rápida y más eficaz recuerda que el ganoderma es un suplemento natural y a diferencia de los fármacos su enfoque principal no es la cura de la enfermedad sino el tratamiento del sistema corporal para que éste logre su equilibrio o su homeostasis y de esta manera estar 100% saludable por lo tanto el ganoderma proporciona todo lo necesario en términos de nutrientes para que el cuerpo se encargue de luchar contra las causas que lo enferman a saber las toxinas y el desequilibrio tercera teoría de observación al consumir ganoderma lucidon en sus diferentes presentaciones algunas personas manifiestan temporalmente reacciones físicas como sudoración vómito cambio en la coloración de sus heces etcétera estas reacciones se denominan reflexología y suelen ser pasajeras nada de que alarmarse la reflexología es la respuesta del cuerpo ante los problemas de salud y puede variar de una persona a otra porque cada cuerpo es diferente la reflexología no es una reacción propia del ganoderma es un proceso de equilibrio y desintoxicación del cuerpo en colaboración con el ganoderma por lo tanto esta teoría nos enseña que la reacción no es causada por el ganoderma sino por el propio cuerpo entonces cómo actúa el ganoderma en el cuerpo la primera etapa es exploración que va desde el primer día hasta los 30 días el ganoderma detecta toxinas enfermedades ocultas en el cuerpo en esta etapa la persona puede presentar una respuesta o reflexología del cuerpo expresada en diferentes síntomas esto es debido que se empieza a regularizar las funciones corporales en simultáneo también se lleva a cabo la etapa de desintoxicación la cual va desde la primera semana hasta las 30 semanas donde el ganoderma elimina toxinas acumuladas se reduce el exceso de ácido úrico ácido láctico colesterol depósitos de grasa y tejido muerto estas toxinas son eliminadas a través del sistema circulatorio por medio de la orina la defecación el sudor o son manifestadas en furúnculos erupciones flemas y mucosidad estos son signos del proceso de desintoxicación que se da en el cuerpo luego sigue la etapa de regulación que se da desde el primer mes hasta los 12 meses periodo durante el cual los componentes activos del ganoderma actúan en el cuerpo este proceso es visible y evidente por lo tanto si la reacción resultara demasiado fuerte debería reducirse la dosis posteriormente empieza la etapa de construcción que va desde los 6 a los 24 meses aquí el ganoderma continúa regenerando el cuerpo por medio del fortalecimiento del sistema inmunológico y reparando los órganos y sistemas afectados del cuerpo en esta etapa ganoderma también proporciona las vitaminas y los minerales esenciales para acelerar el proceso de recuperación por último cuando se lleva un buen tiempo consumiendo ganoderma entonces viene la etapa de regeneración la cual se manifiesta de 1 a 3 años en esta etapa el ganoderma continúa manteniendo las funciones corporales la persona experimenta una salud óptima y disfrute de los beneficios de una nueva juventud con el consumo prolongado de ganoderma